El Cricket es popular principalmente en los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, que es el conjunto de 53 países independientes y semi-independientes que aún mantienen lazos con el Reino Unido, sobre todo en el subcontinente indio donde es el deporte de masas. Para jugar el Cricket se necesita el uniforme, puede ser blanco o de color dependiendo el tipo de juego que se tenga. El bate plano, hecho de madera que debe de medir 96.5 centímetros de largo y 10.8 de ancho. La bola, es de tamaño similar a la de tenis, es maciza y posee un núcleo de corcho recubierto por varias capas de cuerda y sobre estas piel curtida cosida a mano. El wicket, que son tres palos de madera o llamados stumps, sobre los cuales se colocan dos palitos llamados Biles. La cancha de Cricket es un campo grande y ovalado. Dentro de este hay un terreno rectangular llamado cancha, que mide 20 metros de largo por tres de ancho. En el juego de Cricket se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno. El equipo bateador es el que va a anotar las carreras. Los bateadores juegan en parejas. El bateador A debe pegarle a la pelota lo más lejos posible para que le dé tiempo a ambos bateadores de correr al otro extremo, antes incluso de que la pelota sea devuelta a cualquiera de estos extremos. El acto de llegar a ambos bateadores al otro extremo produce una carrera. Si la pelota es bateada lo suficientemente lejos, se puede anotar más carreras yendo y viniendo al otro extremo hasta que la pelota obviamente regrese. El equipo que lanza intenta eliminar a los bateadores del equipo contrario. La pelota es lanzada intentando darle al wicket defendido por el bateador. Cada vez que un bateador es eliminado o hecho out, un nuevo bateador entra a formar pareja con el bateador que no ha sido eliminado. La entrada finaliza cuando se eliminan 10 bateadores de los 11 y no es posible formar otra nueva pareja. Maneras de hacer outs. Derribando con la pelota cualquiera de los dos travesaños colocados sobre tres palos situados a su vez detrás del bateador. Atrapando la pelota antes de que caiga al suelo una vez que haya sido bateada. Si el bateador hace swing o falla el golpe, el jugador del equipo contrario recoge la pelota y derriba los palos. Si el bateador sitúa su cuerpo entre la pelota y los palos impidiendo que estos sean derribados con esta. Si el bateador pierde el equilibrio y tropieza con su wicket. Si el nuevo bateador tarda más de dos minutos en estar listo, contando desde el momento en que el bateador anterior fue eliminado. Finalmente, si el bateador golpea la pelota dos veces para conseguir las corridas. Hit the ball twice. ¡Suscríbete al canal!